Bienvenidos a La Zona Podcast, el espacio donde el conocimiento, el deporte y la tecnología se fusionan para inspirarte. Voces expertas, historias cautivadoras y análisis profundo te esperan en cada episodio. Prepárate para sumergirte en La Zona, un mundo de aprendizaje y motivación constante. A nada más y nada menos que a Ezequiel Centeno. Ezequiel es un psicólogo deportivo, pues nuestro invitado tiene un magister en psicología del deporte, es instructor además de mindfulness, siendo estudiante fue voluntario en trabajos comunitarios, tanto en Argentina como en Perú. Como profesional trabajó dos años a nivel local y regional de forma presencial en Argentina. Luego se especializó como psicólogo en deporte de forma individual, ya con clubes deportivos y adicionalmente como docente dio clases y está dando clases en ATFA, que es la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina. Y bueno, pues es un apasionado del fútbol al igual que nosotros, así que es un honor en este momento saludar a Ezequiel. Ezequiel, muy interesante en la zona y bueno, creo que desde lo que hago quizá pueda aportar un granito de harina. Eso, claro que sí. Pues bueno, para aquellos que nos están viendo en video, estamos haciendo un brindis con mate, porque pues bueno, como se dan cuenta, Ezequiel es oriundo de Argentina. Ezequiel, ¿de qué parte de Argentina eres? Somos de Neuquén, del sur de Argentina, que es la zona más norte de la Patagonia. Es un lugar muy lindo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, mira, son las 8 y 46 de la noche, o 7 y 46 de la noche en Argentina, Neuquén. Y esa luz que ven ustedes ahí, que resalta los ojos brillantes de Ezequiel, es la luz del sol. Así que, pues nada, es una locura podernos conectar tanto con Ezequiel, que va a traer una historia increíble sobre el mindfulness, sobre la mente, sobre la psicología del deporte, sobre un tema que creo que a muchos les va a interesar, que a muchos les va a tocar, que a muchos les va a llegar realmente a las fibras y bueno, de pronto harán o no un cambio en sus vidas. Así que bueno, pues Ezequiel, hoy queremos aprovechar este podcast, que es nuestro podcast número 6, para hablarles a nuestros oyentes un poco más sobre la empresa de la zona. Ezequiel se comunicó con nosotros por el proyecto que tenemos, por cómo ya estamos llevando nosotros las tecnologías, cómo estamos llevando nosotros pues el tema de entrenamientos deportivos y le llamó mucho la atención el tema de cómo estamos trabajando y cómo estamos aplicando estas tecnologías a la mente. Entonces, pues para contarles y contextualizar un poco a nuestros oyentes que quizás solamente han escuchado el podcast, nosotros creamos este emprendimiento, esta empresa se creó en el 2020, un año de nuevos comienzos y empezamos nada más con la iniciativa de crecer, de llevarle un granito de arena a aquellos futbolistas que quizás como nosotros tuvieron el sueño de jugar profesional, que quisieron en algún momento llegar a los laureles del fútbol y pues bueno, no tuvieron quizás la oportunidad que otros sí tienen y nosotros queremos ofrecer una plataforma que a través de los datos, a través de la información, a través de esto que hoy en día pues le da objetividad a la información, nosotros podemos ofrecerle a estos jugadores una posibilidad, una palanca, una ayuda que ellos puedan tener como esa hoja de presentación ante clubes, instituciones, academias deportivas para conseguir becas, para conseguir mejores oportunidades y pues bueno, la idea es ayudar a jóvenes que como nosotros tuvieron este sueño todavía lo tienen de llegar a jugar a un nivel profesional. Así que bueno, pues Ezequiel está aquí para hablarnos más allá de nuestras tecnologías, pues él se ha especializado en el tema del mindfulness y pues quisiéramos arrancar con esta pregunta, Ezequiel, ¿cómo ha sido esa experiencia aplicando esa técnica en los distintos contextos deportivos y en las distintas culturas en las cuales te has enfrentado? Bien, hay una diferencia cuando uno aplica, si se quiere decir o comparte esta técnica buscando bienestar y otra cosa es cuando la aplicamos pensando en rendimiento. Creo que son dos áreas que se pueden complementar y también estudiar, si quiere decir, de forma separada. Es muy interesante esto que mencionas vos sobre los datos que ofrece la zona, la tecnología, porque como decís vos, es una carta de presentación o una ruta de trabajo, por lo menos también para mí, cuando uno tiene la oportunidad de poder generar datos, porque vos quizás compartís un programa de mindfulness que es una consecuencia de diferentes encuentros y te das cuenta quizás de cómo inicia una persona y cómo termina una persona. Pero a veces, más allá de las sensaciones de cada persona, de lo subjetivo, de lo que te puede transmitir, ese dato también resulta de una gran relevancia, que ahí fue un poco lo que nos unió y lo que a mí me dio curiosidad, cómo es que con la aplicación de esta tecnología que ustedes tienen pueden generar datos, en su caso, en relación al deporte, y yo cuando conversé con vos y fue una de las primeras preguntas, fue como, qué interesante podría ser la posibilidad de que un programa de mindfulness pueda ser, digamos, también después transformado en datos para la persona que hace deporte, pensándolo en este caso en rendimiento. Hago esta diferencia porque justamente convivo con esas dos áreas, en mi trabajo como psicólogo y después con mi orientación en deporte, muchas veces complemento las áreas o hago trabajos diferentes. Hace poco más de seis meses que viajo por diferentes países de Latinoamérica dictando talleres de mindfulness a un público general, no necesariamente a una persona que hace deporte o que se dedica al deporte como profesional, sino simplemente a cualquier persona que se quiera acercar a e incorporar un hábito nuevo, incorporar una práctica distinta y una forma de estar en el mundo diferente, yo lo menciono de esa forma. Una de las definiciones más conocidas del mindfulness tiene que ver con prestar atención de una forma especial e intencional en el momento presente sin juzgar. ¿Eso qué quiere decir? Invitarnos a estar de una forma distinta, consciente, aceptando lo que sucede sin intentar modificar lo que sucede, simplemente siendo un testimonio, se dice, un observador de lo que pasa y de alguna forma de lo que nos pasa a nosotros también. Una cosa es lo que nos sucede a nosotros o a nosotras las personas y otra cosa es lo que sucede en el mundo. Y a partir de ahí, digamos, es que empezamos a ser más consciente no solo de nuestro impacto, sino a veces del impacto que genera la fuera con nosotros. El deporte, pensando, por ejemplo, algo de esto tiene que ver con cuando, supongamos, termina un partido, si quiere decir de fútbol en este caso, y hay un resultado. ¿Cómo ese resultado nos influye, nos impacta y cómo nosotros gestionamos lo que nos pasa con ese resultado? Digamos, hay una distancia y ahí es donde la meditación es súper interesante. Mira, pues de eso quiero hablar precisamente ese y es, de pronto si nos puedes compartir, porque quisiera regresar un poquito como en el tiempo para que nos compartas algunos de esos ejemplos, quizás, de cómo el mindfulness impacta en el día a día, de pronto. Lo mencionaste en este momento, pues, de personas normales, de personas que no necesariamente tienen que ser deportistas. ¿Cómo impacta el mindfulness en sus vidas? Increíblemente, digamos, nosotros utilizamos dos cosas, una que es el cuerpo y otra que es la respiración, pensando en los elementos necesarios, si quiere decir. Y después hay algo que los une, que tiene que ver con la capacidad intelectual que tenemos de prestar atención. En general las personas a esta capacidad la tenemos, algunas personas por ahí la tienen diferente por diferentes motivos, pero en general todos tenemos una actividad intelectual que es prestar atención. Gracias a esa capacidad de prestar atención es que comenzamos a comprender esta práctica. Nosotros, como les decía, la definición esta anteriormente de prestar atención de una forma especial, que es una de las traducciones, o prestar atención de una forma diferente, tiene que ver con empezar a utilizar la capacidad de la atención para darnos cuenta de lo que pasa. Prestar atención no solamente es observar. Nosotros con las personas prestamos atención a los estímulos a partir de los diferentes sentidos. Entonces ahí ya empezamos a abrir un poco el juego a que no todo es observar o no todo es escuchar. Nosotros tenemos una experiencia y esa experiencia la podemos comprender a partir de los diferentes sentidos. Tenemos un sentido de la vista, tenemos un sentido auditivo, pero también tenemos un gusto, tenemos un tacto, tenemos un olfato. Entonces si nosotros comenzamos a comprender esto, ya empezamos a poder comprender que la meditación no solamente es sentarse, pensar en algo y buscar un lugar en silencio. Digamos, esa puede ser una manera. La meditación, yo siempre digo, es una práctica no solo milenaria, sino muy amplia. Es como que hablemos del fútbol. Yo en el deporte hago el mismo ejemplo. Todos jugamos al fútbol, pero cuando vamos a un club, el entrenador o la entrenadora nos dice que juguemos de una forma, con un sistema, con una táctica, digamos. Y el mindfulness viene a ser una técnica de meditación dentro de un montón. Entonces esta propuesta, esta técnica en particular propone dos maneras de practicarse. Una práctica se le llama formal de meditación, que quizás es la que todos nos imaginamos. Una persona sentada, en un lugar, con unos materiales, en un horario, todo muy formal, si quiere decir justamente la palabra. Y después está la práctica informal, que es como yo continúo practicando fuera de ese espacio, fuera de ese lugar, fuera de ese día, que es donde yo apunto con los talleres que comparto. Justamente hacemos diferentes encuentros donde en cada encuentro vemos una forma distinta de poder practicar con una acción cotidiana. Hay, obviamente, un primer encuentro más inicial, donde aprendemos lo que es la respiración consciente. Simplemente aprender cómo respirar, desde qué lugar, por qué, con qué intención. Y después empezamos a incorporar justamente ese mecanismo en otras situaciones. Tenemos una respiración consciente, por ejemplo, el momento de la ingesta. En inglés sería Mindful Eating, digamos el momento de la alimentación consciente, después tenemos otra práctica que se llama escaneo corporal, donde uno quizá está en la posición de acostado, como si fuéramos acostándose en la cama, estirados mirando hacia arriba y empezamos a practicar la meditación en esa postura. Después tenemos otra práctica que se llama caminata consciente, donde empezamos a incorporar en el hábito de caminar de una forma diferente la respiración consciente. Siempre estamos incorporando la respiración porque el uso de la respiración tiene un impacto muy grande en el cuerpo. El cómo respiramos, desde dónde respiramos y con qué manera, hace que el cuerpo también modifique su forma de funcionamiento, si quiere decir. A grandes rasgos para comprender, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos donde cuando nosotros hacemos una práctica, por ejemplo, de Mindfulness, lo que hacemos es activar uno de ellos. Uno de ellos tiene que ver con lo que se llama el sistema nervioso parasimpático o periférico. Es un sistema nervioso en el cuerpo que todas las personas tenemos, que lo que hace es regular, si se quiere decir, las desregulaciones que suceden en el cuerpo. ¿Qué sería una desregulación? Tengo una reunión más tarde de trabajo, en la cual mi jefe, mi jefa me dijo nos vemos en una hora y no te ha contado por qué. Y puede ser que vos comiences a pensar algo y eso hace que tu cuerpo se altere porque las pulsaciones están altas, porque te da miedo, te da temor o algo. Y ahí el cuerpo está desregulado porque quizás la frecuencia de caracas se fue muy arriba, la presión paró y vos simplemente estás sentado en tu silla. Ahí es donde, por ejemplo, un ejercicio de respiración consciente sobre todo y una forma de respirar distinta puede hacer que algo de eso se regule activando este sistema nervioso. La historia corta sería que hay un nervio en el cuerpo que si uno googlea es muy conocido que se llama el nervio vago. Hay diferentes maneras de activar el nervio vago, que justamente es este nervio el que recibe información consciente y hace que después suceda todo lo demás. Pero por eso, la práctica es muy sencilla, muy superficial, pero después hace que sucedan cosas más complejas en el cuerpo. Siempre orientando esta práctica al bienestar, al salud y a mejorar la calidad de vida desde ese lugar. Claro, claro. Tiene un impacto muchísimo más profundo cuando utilizamos esa experiencia para concentrarnos y no solo concentrarnos, sino ser más activos conscientemente del aquí y del ahora. Pues de ese aquí y del ahora, nosotros nos gusta enfocarnos en eso, precisamente de ahí viene el nombre de la zona. La zona es ese espacio en el cual no es tangible, es un espacio en el cual tu mente está dentro de una actividad y compensa lo que está haciendo con la habilidad que una persona tiene sobre la capacidad o la dificultad que una actividad requiere. Entonces me explico. Si, por ejemplo, yo sé que para los tiros libres pues necesito concentración completa porque quiero meterla en el segundo palo, en el ángulo superior derecho. Pues para poder hacer eso necesito la concentración plena que requiere que después de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete intentos, los que sea que me lleve, pues necesito esa concentración para poder entrar en la zona que el impacto que yo realice, que todos los procesos que llevan a que eso suceda, pues pasen para que de alguna manera pues tenga un resultado exitoso. Yo quisiera preguntar ya dentro de ese contexto deportivo ese, ¿cómo se incorporaría de pronto el mindfulness? Y si has tenido de pronto la oportunidad, porque pues como lo vemos en tu hoja de vida, has tenido la posibilidad de trabajar con jugadores, con clubes. Entonces, ¿cómo incorporas tú de esta manera el mindfulness para mejorar el rendimiento quizás y la concentración de los deportistas? Bien, como mencionaba antes, para practicar, ya sea cualquier persona que sea uno deportista, necesitamos la capacidad de prestar atención. ¿Qué es lo que intentamos estimular o desarrollar? La habilidad de concentrarnos. Hay que diferenciar lo que son capacidades o competencias, porque es un paso a paso súper importante para comprender y después poder hacer. A nosotros, históricamente, creo, con la escuela, con el colegio, con la universidad, con el mismo deporte, nos dicen, oh, concéntrate, ¿viste? Y nunca te explican cómo. Te dicen, no, vos tenés que concentrarte. Y acá está justamente eso. El mindfulness, yo siempre digo que lo que yo intento compartir en los talleres que brindo no es solamente hacer prácticas, sino comprender cómo hacerlas. Lo que uno busca es que la persona después tenga autonomía. Entonces, ahí es donde me soporto también con los deportistas. Cuando hacemos prácticas de mindfulness, a mí no, digamos, no es que me pongo contento si me prestaban atención en la consigna, si me obedecieron, sino cuando realmente yo brindo una consigna, una actividad, y la semana siguiente me dicen, yo en mi casa después continúo haciéndola, digamos, cuando se pueden apropiar de la herramienta. En el deporte, en el mindfulness, se hizo muy conocido a partir de los años 90. Voy a retomar un poco de antecedentes para mencionar. Hubo un entrenador muy conocido en la NBA en básquetbol que se llama Phil Jackson. Phil Jackson fue el entrenador de Michael Jordan, los Chicago Bulls, y de Kobe Bryant, los Lakers. Este entrenador en los años 90 en Chicago Bulls incorpora a un psicólogo que se llama George Moonford, que es uno de los primeros, digamos, en compartir esta práctica en el ámbito del deporte. Hoy en día es un hiper conocido esta persona, y justamente fue el que sembró la posibilidad de que otras personas puedan comenzar con estas prácticas. Desde los años 90 hasta la actualidad pasaron casi 30 años, pero todavía sigue siendo pocos o pocas instituciones que incorporan estas prácticas. Porque por diferentes motivos puede pasar que aún hay muchos entrenadores o muchas entrenadoras que les es difícil convivir con cosas, digamos, que tienen que ver por fuera de su educación. Porque dentro de lo que son las carreras de entrenadores o entrenadoras, no todas tienen justamente tan, si se quiere decir, como aceritado, como decimos en Argentina, como tan asimilado incorporar un psicólogo o una psicóloga en su cuerpo técnico. Lo que uno hace muchas veces son trabajos de uno, dos, tres meses, donde aportan sus actividades, sus conocimientos, y después un poco, digamos, va hacia otro grupo, por decir así. Y con esto del mindfulness, uno trabaja también de un poco de esa forma. Hacemos actividades de uno, dos, tres meses, y después, como yo digo, como me empecé a dar cuenta que ya después de dos, tres años me sucedía eso, donde yo no tenía esta habilidad para poder trabajar todo un año, empecé a darle más relevancia al cómo enseño más que a lo que sí enseño. Si yo tenía en cómo enseñaba algo, tenía mayor probabilidad de que el deportista o la deportista después se pueda apropiar de la herramienta. Hago este preámbulo porque, digamos, fue uno de mis aprendizajes en esta experiencia laboral. Entonces empecé a ser mucho más eficaz en el cómo enseñaba esto, y después, obviamente, uno sigue preguntando o consultando si, supongamos, che, vos, David, después de un año, después de meses, seguís con la práctica, tenés alguna dificultad, tenés alguna pregunta, y de repente te dicen, sí, la verdad que estuvo bueno, lo sigo haciendo, busco algún video o te iba a preguntar tal cosa. Y ahí es donde uno tiene esa gratificación de que lo que uno compartió fue una herramienta que la persona lo adquirió y lo sigue practicando. Después, yo siempre digo, en esta práctica, que en el deporte la que más se desarrolla, sobre todo es la informal, está en la rutina de cada uno y cada una. Supongamos, en el fútbol, por ejemplo, tiene que ver más con el tema de la caminata consciente con la respiración. ¿En qué ayuda esto? En que, por un lado, puedan regular su cuerpo, puedan regular algo que llamamos nivel de activación en la psicología del deporte, puedan también tener mayor flexibilidad cognitiva, que es un término por ahí muy técnico, pero súper importante, que la persona pueda cambiar su foco atencional rápidamente. ¿A qué le llamamos foco atencional? Nosotros, todas las personas en general, podemos focalizar afuera, en estímulos externos o en estímulos internos, ya sea un dolor físico, ya sea un pensamiento. Y muchas veces, supongamos, en el deporte algo que pasa usualmente es que yo soy, supongamos, arquero o delantero, en la cual soy el último a veces que toca la pelota en una jugada. Ya sea porque soy arquero y me metido en un gol, o ya sea que soy un delantero que tiene un mano a mano y no entro con la pelota, es probable que esa persona, ya sea cualquiera de los dos puestos, se quede con esa jugada en una cantidad de tiempo. Y si no, es que se quedan días con esa jugada, con que no, ¿por qué no patien en esa forma? ¿O por qué no salte antes, digamos? Y eso es sostener un foco de atención en algún caso. No un segundo, días, digamos. Y eso, después, en consecuencia, obviamente impacta en muchas áreas. Porque te desconcentra, porque impacta en tu ánimo, porque impacta, digamos, a nivel personal, porque de repente vos estás con tu familia y seguís pensando en eso y no podés tratar de compartir con la familia, digamos. En algo tan simple que tiene que ver con la capacidad de tener mayor flexibilidad, por ejemplo, pero es súper interesante. Total, total. Y ese es el famoso hubiera, después de cada partido uno queda con ese sin sabor, de ah, pero si hubiera hecho este pase, pero si lo hubiera pegado de esta forma. Sí, ese no es... Sí, obviamente la práctica va, digamos, a ser complementaria a otras herramientas. No solamente la práctica ayuda justamente a gestionar todo eso, pero para mí es un tema súper importante. No, total, total. Pues, fíjate, hay un tema muy interesante que tocaste que creo que podemos ahondar en él un poco más y es, pues, con respecto a esa regulación, de pronto que uno necesita hacer o desregulación en momentos de ansiedad, quizás antes de un partido. El caso que tú mencionaste fue de algún temor, de alguna dificultad de pronto que a uno se le avecina. El ejemplo que utilizaste fue cuando tu jefe te dice ven, tenemos que hablar, pero no te dice sobre qué. Pues, sobre eso es supremamente importante hablar. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que los niveles de ansiedad en la sociedad han aumentado casi en un 5%, y esto es un tema que, pues, yo creo que a todos nos atañe. De pronto, hace unos años no sabíamos ni siquiera que estábamos sintiendo un episodio de ansiedad porque no se la había denominado de esa manera, pero esa sensación antes de un examen, antes de un partido, pues, era unos nervios. Entonces, quizás no teníamos el nombre claro de que era ansiedad, pero cómo de pronto podemos hacer y quizás ya algunos consejos sobre qué debería hacer la persona, ya que lo dijiste también con respecto a cómo nos concentramos, cómo hacemos para que podamos en estos momentos tener las herramientas cerca de nosotros y las herramientas, pues, que creo que compartes además con las personas a las cuales les dicta los talleres de Mindfulness para que ya teniendo estas herramientas, si viene un episodio de ansiedad, si viene un episodio de depresión, si viene un episodio de tribulaciones mentales, puedan tener eso a la mano, al menos que ahorita lo escriban y, bueno, lo puedan recordar después de este podcast. ¿Qué les puedes decir de pronto? ¿Qué consejos les puedes dar? Bien, habría que identificar primero que, o sea, o describir qué sería la ansiedad. La ansiedad claramente es algo que nos afecta, en algún punto tiene que ver con un conjunto de sensaciones, algunas personas nos identifican con miedos, algunas personas nos identifican con temores, con inquietud, en algún punto son tanto síntomas como psicológicos, como físicos, digamos, una persona que siente que está transitando un momento de ansiedad, solamente lo siente en las palpitaciones, lo siente en su respiración, o también en su cuerpo que está, digamos, de cierta forma inquieto. Lo primero que hay que comprender la ansiedad es que no toda ansiedad quiere decir que sea algo malo. Nosotros las personas muchas veces tenemos ansiedad y esto termina siendo un mecanismo de defensa ante algo que claramente sí nos está movilizando. Pero esa situación de movilización no necesariamente, vuelvo a decir, es algo malo. Está un poco el título en rojo de ansiedad como algo malo muchas veces, pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un examen final, tenemos algún momento hermoso, como una boda, como una cena con alguien que queremos que suceda, lo más probable es que en los momentos previos tengamos esa inquietud, esa palpitación, digamos, es como que tenemos los mismos síntomas que la ansiedad. Y en algún punto vuelve a decir, es algo malo. Sí, claramente, eso nos viene a decir algo. Digamos, cuando nosotros sentimos esa sensación de ansiedad, el cuerpo nos está avisando que lo que está por pasar puede llegar a ser muy importante en algún punto, para nosotros, o puede ser, digamos, de alguna forma peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque claramente nos está desafiando en algún punto. Entonces, una de las cosas que uno puede sugerir es justamente, si se quiere decir, empezar a identificar. Yo hago así con las manos, como si fuera un pizarrón. Identificar dos cosas. De eso que está por pasar, porque volvemos, la ansiedad no tiene que ver con el pasado. La ansiedad tiene que ver más con escenarios o situaciones que están por venir. Primer punto. de aquello que está por venir, que en algún punto lo puedo identificar, porque sabemos que tal cosa nos da cierta ansiedad. Si podemos lograr ese primer paso de esto, me está generando ansiedad, de sobre eso que estamos identificando, yo le pondría dos cosas. Por un lado, de esto que está pasando, qué cosas están bajo mi control, y empezar a anotar, si fuera como una lista de compras, o como un checklist, esto puedo gestionar, esto sé que lo puedo manejar de tal forma. Y por otro lado, hacemos dos columnas, en la mano siguiente, poner aquellas cosas que no, que no dependen de mí, que están por fuera de mi control, que en algún punto no soy la persona que puedo hacer que eso esté o no esté presente, supongamos, sobre esta situación de, que vos decías vos, este jefe, esta jefa que te dice, bueno, en una hora nos reunimos, ok, no me dijo por qué, bien, entonces, ya tenemos algo en la lista, ¿por qué nos reunimos? Ponemos, en las cosas que no están bajo mi control, no lo sé, digamos, tengo desconocimiento de la temática, bien, depende de vos averiguar, puedo preguntar, les mando un texto, supongamos, hola, ¿qué tal? Bueno, en una hora nos reunimos, ¿por qué sería? Entonces, no depende de mi saber, pero depende de mi preguntar, por ejemplo, entonces, ahí ya empezamos a ser unas personas un poco más activas, la comunicación, o parte de la comunicación, me puedo hacer cargo, yo puedo preguntar, tengo en curiosidad, ¿por qué es que nos reunimos? Simplemente preguntar, depende de mí, obtener una respuesta, no, entonces, por ejemplo, acá en esta lista, ya tenemos dos cosas distintas, lo más probable es que, cuando empecemos a hacer ese camino de, identificar, qué cosas dependen de mí, qué cosas que no, sea un poco, menos, intensificada, si quiere decir, la sensación de ansiedad, porque, empezamos a tener certezas, yo me siento bien, me sirve en mi trabajo, me están por llamar por X, razón que no lo sé, pero pregunté, entonces empezamos a tener certezas, una de las cosas que, hace que la ansiedad esté presente, es la incertidumbre, muchas de las personas, como decías vos, en la pandemia, en el año 2020, tuvimos esta sensación de ansiedad, o casos, quizá más dificultosos, porque había mucha incertidumbre, digamos, entonces, vuelvo a decir, algo importante, tiene que ver con esto, con tan acertezas, en el mundo del deporte, por ejemplo, muchas veces, en el fútbol en particular, hay muchos casos, de situaciones de ansiedad, porque, es quizá un detalle, pero que uno, está más al tanto, en esta época, está habiendo el libro de pases, y muchos jugadores, tienen ansiedad, de si los van a contratar, los van a transferir, o van a quedar libres, por ejemplo, entonces, ante un futuro incierto, empiezan a tener, estas sensaciones, por ejemplo. Sí, no, ese es, ese yo creo que, ese es, un tema, muy interesante, con respecto, a la forma, en como lo podemos, contrarrestar, la forma, en como podemos nosotros, de pronto, controlar, evidentemente, ese ejemplo, yo creo que, cae justo al grano, porque le da, una explicación, de pronto al oyente, qué es lo que está, en nuestro control, qué es lo que no está, en nuestro control, y cómo a partir de eso, nosotros podemos tomar, la decisión, de dejar que eso nos afecte, o no, o pues, claramente, yo creo que hay un aspecto, también muy importante, dentro del desarrollo, de cada quien, que te permite, llegar a ese punto, en el cual, pues tú puedas tener, esa introspección, esa claridad mental, para poder definir, qué es aquello, que puedes controlar, y qué es lo que no puedes controlar, quizás, para poder, como acercarnos, un poco más, a ese, a ese oyente, que, de pronto, hablemos, de pronto, de oyentes, que puedan ser, más niños, verdad, que, quizás, no han tenido, de pronto, una experiencia, en el aprendizaje, propio, sino que están, de pronto, imagínate, 13, 12 años, donde están, absorbiendo, absolutamente, todo lo que el mundo, les trae, todo lo que el mundo, les está, arrojando, que, pues, en este momento, creo que tenemos, una saturación, completa de información, pero, para ellos, de pronto, que puede ser, más accesible, que puede ser, más fácil, de entender, para poder, controlar, quizás, esa ansiedad, de esos nervios, esa sensación, quizás, pues, que los baja, que los paraliza, quizás, porque eso es un miedo, que al final, también logra eso, ¿qué podría ser? Bien, más que nada, para quizás, ese niño, esa niña, o esa persona, más de una edad temprana, donde quizás, el razonamiento, el pensar, el escribir, resulta, no solo aburrido, sino distante, porque no son cosas, que por ahí, mucha esa edad, hay que pensar, quizás, actividades, más, más lúdicas, más en relación al juego, una de las cosas, que solemos, hacer, o que suele hacer, es una actividad, con, volvemos a la mano, pero en este caso, sí, con la mano literal, que tiene que ver con, y el cuerpo, digamos, lo vemos, que es lo importante, para mí, de la psicología, que sea accesible, pensar de que, una persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, puede tener una herramienta, que la pueda utilizar, y en este caso, por ejemplo, necesitamos solamente, de una mano, y, de, obviamente, comprender un poco, sobre nuestra respiración, cuando nosotros, usamos el juego de la mano, quiere decir que, vamos a usar, un dedo, una mano abierta, y vamos a tomar aire, hasta llegar a la punta del dedo, sí, hasta acá, hacer una pausa, y cuando bajamos, soltamos el aire, cuando volvemos a subir, volvemos a tomar aire, sostenemos en la punta del dedo, y soltamos, y yo siempre les digo que, hacemos esto, y pensamos en la imagen, por ejemplo, como si fuera un globo, sigamos como inflando un globo, se va inflando, se va inflando, y, se va soltando, y hace ruido, y hacemos ese juego, de cómo, de una forma divertida, empezar a tener más, gestión, noción, más conciencia, acerca de cómo la respiración, que es algo que tienen todo el tiempo, les puede ayudar justamente a, yo digo la palabra transitar, porque, no es que estamos, con cierta sensación de, de ansiedad, de temor, de miedo, constantemente, a veces son momentos, precisos, periodos, en los niños, más que nada, un golpe, un susto, a veces es, cómo transitar una situación, un momento, y bueno, como les digo, este juego de la mano, del globo, del imaginar, del jugar, del escuchar, ayuda a que ese momento sea, volvemos, con menos intensidad, vuelvo a decir, esas sensaciones de, de peligro, de temor, de preparación, no siempre son malas, nos vienen a avisarte que, algo está pasando, digamos, y por suerte tenemos eso, quiere decir, que somos personas, que sentimos, que las cosas nos pasan. Total, que estamos vivos, finalmente, eso lo decía, Paula Villarraga, en su podcast, la vez pasada, pues que, si vemos ese, cómo funciona nuestro corazón, ese ritmo circadiano, pues, es de subidas y bajadas, si estuviera completamente plano, pues, querría decir, que estamos muertos, y creo que, me quedo con eso, porque, pues, es así, realmente, el ejemplo es muy bueno, es muy claro, para aquellas personas, que están escuchando esto, es fácil de hacer, si no están viendo en video, pues, la explicación, que igual da ese, es muy buena, en donde, con tan solo una mano, pueden hacer estos ejercicios, de respiración, que al final, pues, eso es un, es un impulso, un instinto, que tenemos nosotros, que es inconsciente, la respiración, pero al hacerlo consciente, logramos poder, concentrar la mente, logramos hacer estas, pues, realmente, cumplir lo que nosotros buscamos, que finalmente es, llevar a nuestra conciencia, al momento presente, y, por eso mismo, ese, te traigo esta pregunta, que es, pues, sobre la zona, sobre lo que nosotros queremos, hablar, lo que nosotros queremos, inculcar, de alguna manera, en todos los jugadores, que entrenan con nosotros, es, cómo acceder a ese estado de zona, así que, pues, en la zona, nosotros mencionamos, ese estado de flujo, verdad, y las habilidades cognitivas, por supuesto, que, que se requieren, para que, el deportista pueda, como tal, pues, desempeñarse en su labor, desempeñarse, ya sea, en el área en la que esté, ya sea, si juega básquetbol, voleibol, fútbol, si corre, si camina, cualquier actividad, relacionada con el deporte, o, inclusive, cualquier actividad que no esté relacionada con el deporte, pero, ¿cómo crees tú, que podría, se podría trabajar, de pronto, la inteligencia, o las habilidades cognitivas, para potenciar, la capacidad que uno tiene, de entrar en la zona? Bien, habría que, quizá, para ese oyente, o esa oyente, que no conoce bien el concepto, la zona, o el estado de flow, que por ahí son como términos similares, tiene que ver con, esa persona, que está haciendo alguna actividad, ya deportiva, laboral, que está haciendo alguna actividad, y que se encuentra totalmente inmersa, en lo que está haciendo, donde no sabe qué hora es, qué tiempo es, qué día es, y además, necesita como satisfacción de eso, no sé, supongamos que estamos cocinando, y a veces nos pasa eso, que estamos con, el cuchillo cortando la verdura, y estamos solamente ahí, no sabemos qué hora es, si el perro comió, no comió, si tenemos que pagar esa factura, que quedó pendiente, no sabemos, estamos en esa situación, o bien en una película, es esa sensación, de ver la película, y estar en la película, digamos, tener esas sensaciones, en algún punto esto, que nosotros lo conversamos, quizá, es un descubrimiento, de un psicólogo ruso, que bueno, muchos años en Estados Unidos, tiene un nombre, totalmente complicado, sí, Mihaly, Chichen Mihaly, sí, sí, sobre la teoría del flow, y él menciona, que esto es un estado subjetivo, un poco esto que yo decía, es como una sensación, que uno tiene, y un poco, obviamente, esta sensación, va, de la mano de una experiencia, entonces, es un poco, esa experiencia, donde nos olvidamos, del tiempo, nos olvidamos, de la fatiga, de un poco, de toda esa sensación física, que tiene que ver esto, con, esto que me preguntabas anteriormente, como uno, como psicólogo, puede, ayudar a que algo de esto suceda, en algún punto, la atención, que es un poco, la conversación que tuvimos, esta capacidad, es uno de los, de los, factores importantes, necesarios, para que algo de esto se dé, porque uno tiene que estar, totalmente concentrado, en aquello que está haciendo, ¿qué más aparece? Tiene que tener, un objetivo claro, cuando nosotros estamos, con una dirección, digamos, la concentración, tiene que ver con, algo que nos estimula, pero que también, nos absorbe, toda la capacidad, tensional, entonces, necesariamente, usamos la atención, pero tenemos, un objetivo claro, hablamos de dos cosas, un objetivo, la concentración, ahí son dos, factores, totalmente, digamos, esenciales, si se quiere decir, a veces se menciona, son estas, las metas claras, la concentración, intensificada, hay como cierta, si se quiere decir, como cierto equilibrio, entre la habilidad, y el desafío, cuando nosotros, tenemos un objetivo claro, pero sabemos que podemos lograrlo, o que con los recursos, que tenemos, lo podemos lograr, va a ser, más fácil, entrar en la zona, porque yo me desafío, a hacer algo, pero también estoy convencido, que lo puedo lograr, obviamente, no puedo perder tiempo, como, sé que tengo que estar ahí, tengo que estar presente, volvemos a esta sensación, de estar presente, cuando yo logro eso, es como, cuando estoy viendo una película, o leyendo un libro, volvemos, cuando mi foco de atención, está totalmente en algo, que quiero lograr, y que además, me da placer o satisfacción, lo más probable, es que sea, mucho más fácil, lograr, entrar en la zona, cuando pasa eso, volvemos, no tenemos noción del tiempo, hay cierta distorsión, se le llama, del tiempo, se altera esto, capaz que leerle un libro, y no sabía que pasaron dos horas, y no me importa, porque además, estaba pasando muy bien, cuando podemos lograr eso, como cualquier actividad que hacemos, además de estar en la zona, yo siempre digo, para mí es, muy gratificante, porque también, generamos bienestar, estar en la zona, es barra, igual bienestar, estamos haciendo algo, que nos da, totalmente satisfacción, estamos cumpliendo un objetivo, y lo hacemos justamente, con nuestras propias capacidades, eso es lo interesante, digamos, de estar en la zona. Sí, total, ese, ese punto, del, de cómo, poder estar, en el aquí, en el ahora, pues, tal cual, lo describiste, de una manera, muy precisa, en donde, pues, el ser humano, tiene la capacidad, de adentrarse, en esa actividad, bien lo decíamos, al principio, pues, nuestro emprendimiento, en sí, busca esto, basándonos, precisamente, en esa teoría del flujo, en esa teoría del flow state, pues, cómo, poder, entrar en la zona, que ese es un, un momento, en el cual, yo creo, y esa era una conversación, que tenía con, un amigo de fútbol, un compañero, que decía, que la zona, lo es todo, finalmente, una persona, cuando entra en la zona, es cuando, realmente, puede desarrollar, sus capacidades, en un 100%, y finalmente, pues, el ser humano, es capaz, de hacerlo, y el ser humano, está en búsqueda, de esa, de ese desarrollo, constante, por lo cual, pues, busca, esos espacios, dentro del cual, se ve, desafiado, en el cual, busca, esos espacios, para que, así mismo, pueda aprender, pueda mejorar, y pues, con lo mismo, ese ser humano, pues, pueda tener la capacidad, de entrar, en ese estado, de flujo, en el cual, pues, disfruta de la actividad, como tú bien lo dices, donde, pasa el tiempo, haciendo lo que sea, que esté haciendo, sea cocinando, sea corriendo, sea jugando, leyendo un libro, viendo una película, lo que sea, es que pasa, en cualquier escenario, pasa, inclusive, en una conversación, como puede estar pasándonos, en este momento, puede estar pasándoles, ustedes, que lo están escuchando, y es increíble, como a partir, de ese principio, que se da, en la concentración, el ser humano, puede entrar, en ese espacio, en ese, en esa zona, en ese flujo, en el cual, pues, yo creo que, a todos ustedes, todos ustedes, han tenido la oportunidad, de estar ahí, si recuerdan, de pronto, algún momento, que tengan, ustedes como, wow, esto fue, recuerdo cuando estaba, en el partido, contra el equipo rival, de mi colegio, en donde sea, y fue un momento, en el cual, nunca lo olvidaré, porque, bueno, así hay momentos, cada quien lo tiene, cada quien, lo vive, diariamente, hay momentos, así, que uno está dentro, de la zona, diariamente, y esos espacios, yo creo que, nosotros queremos, darle la oportunidad, a ustedes, de que, aprendan más de esto, de que, se inspiren, con, con la posibilidad, de mejorarse, ustedes mismos, a través, de estas prácticas, a través, de la meditación, a través, del mindfulness, a través, del estudio, de la mente, de cómo poder, nosotros, pues, crecer ese potencial, oculto, que llevamos dentro, que, pues, a veces, está tapado, por las inseguridades, a veces, está tapado, por los miedos, por las ansiedades, que estábamos hablando, por el que dirán, de nosotros mismos, o por lo, cómo me estoy viendo, cuando lo estoy haciendo, y cuando uno entra, en la zona, todo eso queda atrás, todo eso se va, todo eso se nubla, y es una actividad, o sea, es como estar presentes, en un 100%, y, pues, nada, quería, quería, desplayarme con eso, porque realmente, es muy apasionante, lo que estamos haciendo, es muy apasionante, ese lo que tú estás haciendo, también, con el mindfulness, y llevándole, pues, tanto conocimiento, y sabiduría, a muchas personas, en el mundo, que estoy seguro, que se van a, a nutrir, que se van a poder, beneficiar, de todos, de toda esa información, de todo lo que les estamos brindando, entonces, pues ya, lastimadamente, se nos está cerrando, se nos está acabando el tiempo, ese, pero, pues, no nos podemos ir, sin preguntarte, a ti, para ti, qué es estar en la zona, cuándo está, Ezequiel Centeno, en la zona, cuándo sientes tú, que, que es muy fácil, para ti, wow, conectarte contigo mismo, conectarte con ese momento presente, y entrar en la zona. Buena pregunta, creo que, uno va, va conociéndose, y, y va, comprendiendo, cuándo es más fácilmente, creo que, a mí en particular, creo que también, por, por mi trabajo, pero en lo personal, ahí me gusta escuchar a las personas, cuando me fijo, en eso, pierdo noción del tiempo, del espacio, y lo hago con tanta gratificación, que me encanta, digamos, a mí en particular, me, me, me es muy fácil, estar en ese lugar, desde ese lugar, escuchando o observando a alguien, eh, obviamente, como en trabajo, o por fuera del trabajo, me emociona mucho, cuando lo hago con, con personas que quiero, ya sean amigos, o sea familia, eh, lo hago de esa forma, obviamente, en algún momento, fui deportista, y, y había momentos del deporte, donde también, lo, lo experimenté, pero bueno, quizá un poco más, más grande, y con más estudios, empecé a tomar conciencia de eso, y hoy te puedo decir eso, más que nada, cuando, cuando observo, y cuando escucho. Wow, increíble, y vas a tener mucho de eso, ese, porque, pues, estás dedicado, a esto, en un 100%, y creo que, que haces una muy buena labor, porque de verdad que, eh, lo he notado, en las conversaciones que hemos tenido, en donde, pues, se nota que, que pones una atención dividida, que, eh, tienes, una forma de escuchar, y de conectar lo que alguien está diciendo, lo cual, pues, son habilidades, claramente, que tiene que tener un psicólogo, que tiene que tener alguien que, se dedica, a, a escuchar a los demás, que se dedica, de alguna forma, a tratar de entender, muchas veces, desde los zapatos de alguien, qué está pasando, qué está sintiendo, y esa labor, pues, es, realmente linda, realmente, hermosa, yo le diría, que todos nos merecemos estar, o tener, ese privilegio, de, de tener un psicólogo, ya no es como se pensaba, en un momento, eso era tabú, que el psicólogo, pues, el que iba al psicólogo, estaba loco, creo que eso, eso es un tema, también, que hablamos, en el primer podcast, que tuvimos, con el doctor Mauricio Sastoque, acerca de, la importancia de la psicología, y algunos mitos, que hay, sobre la psicología, y bueno, queremos terminar con esto, que vamos a lanzarte unos mitos, pregunta relámpago, tranquilo, te puedes extender, pero te vas a tirar, cinco preguntas relámpagos, verdadera o falso, para que ya, terminemos aquí, con un poco de flow, para que te metas en la zona, respondiendo, listo, así que, empezamos, listo, va, dice, verdadero o falso, el mindfulness, solo es efectivo, para reducir el estrés, en adultos, totalmente falsa, si, querés extenderte en esa, el mindfulness, comenzó siendo, va, se popularizó, una metodología del mindfulness, que se llama, MBCR, mindfulness, método basado en mindfulness, de reducción de estrés y ansiedad, pero, en consecuencia, gracias a esa propuesta, se empezó a, conocer que, también tenía muchos beneficios, orientados al bienestar, entonces, empezó también a, generar programas, y propuestas, orientadas al bienestar, pero, no solamente para adultos, claramente, y no solamente, para, para alguien en particular, es para todas las personas, y hace bien, en ese lugar, para toda persona, chico, adulto, lo que sea, perfecto, va, practicar mindfulness, requiere, sentarse, en meditación, durante horas, verdadero o falso, falso, digamos, vuelvo a decir esto, de mindfulness, tiene dos propuestas, una que es la práctica formal, que sea así, es la, meditación más, desentrada, o más estática, pero después está la meditación informal, que es justamente, y, más que nada, lo que, tiene que ver con la práctica, en movimiento, en movimiento, no es corriendo, no es nada de eso, sino simplemente, a veces, con simples movimientos, que a veces puede ser, comer, leer, caminar, escucharse, como, el cuerpo, digamos, en cierta, movilización, que, creo que eso, sí, está bien, mira esta, no sé, qué tan fácil sea de responder, va, el estado de flujo, y el mindfulness, son lo mismo, en términos de rendimiento cognitivo, son cosas distintas, por eso se llaman diferentes, digamos, el mindfulness, es una práctica, y creo que el estado de flujo, o estado de flow, es una experiencia, ahí es donde, quizás se complementen, que se diferencian, va, mira, bueno, oye, pareces periodista, como respondes a esas preguntas, así, está, bien, está bien, va, el mindfulness, el mindfulness, es incompatible, con la práctica, de deportes de alto rendimiento, no, claramente no, primero, que el deporte de alto rendimiento, ya se ha podido visualizar, no es tan salvable, como uno se imagina, entonces, el mindfulness, viene a ser, una herramienta más, que un deportista, o una deportista, puede, puede incorporar, yo me acuerdo, que fue muy, muy, relevante, en estos Juegos Olímpicos, en Tokio, se vio, a un atleta, de gimnasia artística, cosiendo, algo en Prochet, tipo, con T, esperando a competir, y todos se quedaron, como icónicos, y fue un recurso más, que tenía él, para justamente, quizás, de alguna forma, solventar ese momento, previo a una competencia, por ejemplo, uno puede decir, oh, está haciendo MyFone ahí, no sé si está haciendo MyFone ahí, pero volvemos, el deporte de alto rendimiento, totalmente, es necesario, que las personas incorporen, prácticas distintas, que los ayuden, justamente, a gestionar esos momentos, me acuerdo, que eso, realmente era impactante, estaban todos, observando competencias, qué sé yo, y estaba él, tejiendo, súper, ahí, el flow, se quiere decir, pasando, la tele a la huma, wow, increíble, bueno, y la última, solo las personas espirituales, pueden beneficiarse, del Mindfulness, no, quizás, de la meditación, en general, el Mindfulness, viene a ser, justamente, algo, que es más académico, entonces, no tiene que ver, tanto, con la espiritualidad, justamente, una de las cosas, que, se dice, el Mindfulness, a diferencia, de otras prácticas, de meditaciones, que, en algún punto, es más laica, laica, digamos, como la palabra, por fuera, de lo que es religión, o espiritualidad, y, y, en algún punto, se populariza, más en la academia, en las universidades, en los profesionales, como dice ese lugar, porque, viene a, a ser una práctica, distinta, si, hay que mencionar, que el Mindfulness, viene con sus orígenes, dentro del budismo, viene de, una religión, no es que, nació de, de un repollo, en un laboratorio, viene de ser una práctica, del budismo, y bueno, después se fue, dando, se fue implementando, de una forma diferente, pero bueno, oye, ese, me quedé sin pregunta, relámpago, pero bueno, creo que nuestra conversación, ha sido fascinante, para aquellas personas, que la están escuchando, ha sido increíble, poder aprender más, sobre, pues lo que es la zona, sobre lo que son, las aplicaciones del Mindfulness, y, te queremos agradecer, Ezequiel, por compartir, tus conocimientos, con nosotros, y bueno, pues ese es, Ezequiel Centeno, muchísimas gracias, por tu tiempo, en la zona podcast, antes de cerrar, pues como pueden nuestros oyentes, conectarse contigo, aprender más, sobre tus talleres, para donde vas próximamente, donde te vamos a ver, y bueno, como podemos practicar más, el Mindfulness, a través de Ezequiel Centeno. Bien, ok, bueno, por un lado, muchísimas gracias a vos también, por la invitación, siempre es lindo, que creo que, reconozcan, no solamente en el trabajo, sino en la experiencia, uno, en algún punto, entonces, agradecer eso, y a mí, me pueden encontrar, estoy pensando como en dos cuentas, una es el psicólogo deportivo, que por ahí quizá, es donde uno comparte, más contenido de psicología, del deporte, obviamente, también de desarrollo personal, un poco tiene que ver, con esta forma, de que yo comparto, la psicología, y después, justamente, hace unos meses, comenzamos con una cuenta, sobre lo que es, el proyecto de Mindfulness, viajando, eso se llama, Huellas por Latinoamérica, porque justamente, comenzamos en Colombia, y en Perú, y ahora, en febrero, volvemos a Perú, a otro lugar, quizá en marzo, volvemos a Colombia, y en abril, a Costa Rica, entonces, la idea, justamente, es que, la parte de Mindfulness, vaya más en esa otra cuenta, igual, cualquiera de las dos cuentas, aparecen los dos nombres, así que, el psicólogo deportivo, todo junto, y, si no, Huellas con H, por Latinoamérica. Perfecto, bueno, pues, así concluimos, otra edición, de la Zona Podcast, gracias a ustedes, que están escuchando esto, por unirse, y ponerle play, a un episodio, que les está transformando la vida, que les va a transformar la vida, inculquen, y metan, dentro de sus actividades, y rutinas, el Mindfulness, no olviden además, suscribirse, a nuestro canal, para más contenido, sobre el estado de flujo, sobre el rendimiento cognitivo, y, pues, es un honor, para mí, su locutor, estar con ustedes, el día de hoy, y hasta la próxima. Nos vemos, en el próximo episodio, donde seguiremos, inspirándote, a alcanzar, nuevas profundidades, La Zona Podcast.